Empezamos el viernes a las 6 de la tarde, 6 menos cuarto hay que estar acá para un baño de GON que va a haber a beneficio de SPACA, la Asociación Protectora de Animales. La idea es que la gente traiga su mantita o algo para poder disfrutar del baño de GON y va a haber una entrada de 70 pesos y 30 para jubilados. Y todo lo que se junte va a ir para la Asociación Protectora de Animales. Eso es a las 6 de la tarde. Después, a las 10 de la noche, viene un nuevo grupo, Bitácora se llama. Son unos chicos acá del Bolsón, que está Laura Garrido, Sergio Zárate, Ariel Di Stéfano, Nelson Maliqueo y Daniel Colucci. Son artistas locales y van a hacer canciones propias y canciones de Espineta, de Leguizamón y de Los Babasónicos. La entrada es de 30 pesos. Esto reitero, es el viernes a las 10 de la noche. Después, el sábado a la noche, ya nos vamos como cada 15 días con la milonga. Los esperamos acá con la milonga del tango a las 9 y 30 de la noche. La entrada tiene un costo de 40 pesos. Y el domingo se viene un grupo que también ya ha estado en la Casa del Bicentenario para toda la familia, afro cósmicos. La idea es que es un grupo musical, que participe toda la familia. Lo que va a suceder acá es que ellos vienen, es un grupo de tres personas que vienen viajando del cosmos y caen en Gaia. El punto es que tienen que volver al cosmos y le van a poder ir al público y a los niños que los ayuden con canciones, con música, a volver a su lugar de origen. Un espectáculo para toda la familia. Exactamente. La cita es el domingo a las 6 de la tarde y el costo es de 70 pesos. Buenísimo. Gisela, contanos cómo están trabajando para este próximo 16 de julio. Y bueno, con la presencia del equipo de trabajo de ACET, ¿no, Olga? Te tenemos hoy presentes. Contanos cómo están trabajando en esta semana. Bueno, estamos trabajando con muchísimo entusiasmo. Y ACET es un grupo de mujeres que las siglas son Asociación Empresarias Ejecutivas del Turismo. Que no solamente hacen al turismo, sino que también trabajamos en colaboración con todas las instituciones que nos piden y con la municipalidad en cuanto al Día del Niño, el Día de la Mujer, Navidad. Y bueno, ahora estamos abocadas a la fiesta de la apertura del invierno, que rogamos que nieve. Pero de todas maneras te cuento que se está ambientando el Paseo de los Pioneros con una artista sensacional que adquirimos. Andrea Martínez. Que es parte del grupo de ACET, la verdad que muy amorosa como Andrea se juntó al grupo de la nada. Quiero ayudar, quiero hacer cosas. Y bueno, ella propuso la ambientación del lugar y empezamos a trabajar todas juntas, ¿no, Olga? Sí, sí. Ella nos escuchó en la calle hablar, ¿eh? Y dijo, ¿de qué se trata? Puedo unirme a ustedes. Y nos encantó, ojalá todos hicieran lo mismo porque, bueno, somos un grupo muy abierto y hay mucho para hacer acá. Bien, así que en este momento se está decorando de alguna manera el Paseo para el próximo sábado 16. El sábado 16 a las 5 de la tarde que va a ser la inauguración de la fiesta del invierno. Bueno, vale reiterarlo, ¿no? Para que la gente no se olvide. Ya la decoración está casi finalizada y, bueno, el sábado que viene ya comenzamos con el desfile, con Tete Custaró y con todo lo que se viene aparte del desfile. Integridades provinciales y, bueno... ¿Y ese día ustedes ACET va a estar presente con algún stand, va a estar trabajando para también brindarle información a la gente? Sí, también. Y también vamos a hacer un desfile de esquí. Un retro, ¿no? Esquí retro, ¿puede ser? Exacto. Lograremos encontrar todo lo más viejo que pueda ser, ¿no? Los esquíes del Apacho, por supuesto que ya no existen. Bueno, pero si alguien tiene algo, que lo tire para este lado. Buenísimo. Bueno, Gisela, así que la semana que viene vamos a estar pasando más detalles, entonces, de este próximo evento importante para el Bolsón, ya comenzadas las vacaciones de invierno. Sí, bueno, la idea no quiero contar mucho, así podemos jugar un poco con la improvisación, ¿no? También. Pero sí, la idea es que reiteramos, sábado que viene, fiesta del invierno, y la semana que viene va a haber otras instituciones que vamos a hacer otra nota, donde están participando, que también es importante nombrarlas, porque están colaborando mucho con el municipio. Gracias. Gracias.